Unidad 4. La vivienda. En el Canadá hay varios tipos de vivienda. Es importante conocer los tipos de lugares donde puede alojarse cuando llegue por primera vez, así como encontrar una vivienda permanente. Antes de su llegada, la organización financiada por el gobierno que se ocupa de su caso o sus patrocinadores hará lo posible por encontrarle un lugar donde vivir. En función de la disponibilidad de viviendas permanentes en su comunidad, es posible que tenga que permanecer en un alojamiento temporal durante algunas semanas hasta encontrar un hogar permanente. Mientras esté hospedado en un alojamiento temporal, se espera que cumpla con las normas, mantenga el espacio limpio y en buenas condiciones y no moleste a otras personas. En cuanto aparezca una vivienda permanente adecuada, se mudará del alojamiento temporal a su hogar permanente. La organización financiada por el gobierno que se ocupa de su caso o sus patrocinadores le ayudarán a encontrar una serie de opciones limitada que se ajuste a su presupuesto y sus necesidades básicas. También le ayudarán a conseguir muebles y artículos de hogar básicos para su nueva vivienda. Observe estos tipos diferentes de vivienda permanente en el Canadá. Los apartamentos son unidades de vivienda en edificios. En cada planta de un edificio puede haber varios apartamentos. Por lo general, tienen de una a tres habitaciones, mientras que los apartamentos con cuatro o más habitaciones son más difíciles de encontrar y costosos. Hay cuatro tipos diferentes de apartamentos. Los edificios bajos de apartamentos no son muy altos y, por lo general, no tienen un ascensor, solamente escaleras. Los edificios altos de apartamentos son altos y, generalmente, se encuentran en ciudades más grandes. Tienen ascensores y escaleras. Los apartamentos en segunda planta pueden estar situados encima de una tienda o un restaurante y es posible que sean menos caros que los edificios altos o bajos de apartamentos. Los apartamentos en el semisótano son frecuentes en el Canadá. Una parte de ellos está por debajo del nivel del suelo y dispone de ventanas pequeñas que permiten la entrada de luz. Los apartamentos en semisótano suelen ser menos caros. Las casas tienen capacidad para familias más grandes. Incluyen viviendas unifamiliares, las cuales son independientes. En estas casas suele vivir una sola familia. Alquilar o comprar estas viviendas resulta caro. También existen viviendas adosadas. Esto significa que varias casas se unen una a continuación de la otra. Cada casa tiene su propia puerta, pero comparte uno de los muros con la casa de al lado. Cada vivienda puede ser comprada o alquilada por personas diferentes. Hay otros tipos de vivienda permanente. Las viviendas accesibles están adaptadas a las necesidades específicas de las personas que tienen dificultades para desplazarse o valerse por sí mismas. Las viviendas compartidas son alquiladas por dos o más personas que comparten las zonas comunes. Por lo general, cada persona tiene su dormitorio separado y paga una parte del alquiler. Encontrar viviendas de bajo costo en el Canadá es difícil. Las opciones de vivienda pueden ser limitadas. La ubicación, el precio y el tamaño de la vivienda son tres factores importantes a tener en cuenta al alquilar una casa permanente. También tenga en cuenta que es difícil encontrar vivienda para familias numerosas. Hay un límite en el número de personas que pueden vivir juntas en un solo lugar. Tenga en cuenta esta información al establecerse en su nuevo hogar en el Canadá. Su organización financiada por el gobierno o sus patrocinadores le ayudarán a encontrar un hogar permanente.